Y abracé al dolor, a lo que se quiere Y entonces rezo, rezo por vos Rezo, rezo por vos Y morí sin morir, y abracé al dolor Y me respeto, por esa soledad Y se hizo de noche, y ahora estoy aquí Hice el sacrificio, y por fin vio la luz Al amanecer, entonces rezo Rezo, rezo por vos Rezo, rezo por vos Rezo, rezo por vos Rezo, rezo por vos 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 Rezo por vos